Aconteció que un día de reposo mi Jesús enseñaba en el templo, pues allí se hallaba un varón. Una enfermedad lo atormentaba, es su mano que seca está, esperanza en él no se encontraba, es Jesús quien lo puede sanar. Allí lo vio el Salvador, con potestad le ordenó, levántate, extiende tu mano y su mano le restauró. Quieres ser sano, extiende tu mano. Quieres ser sano, te pregunta Jesús. Quieres ser libre, su presencia llegó a este lugar para sanar al quebrantado y al cautivo libertar. Si tu mano está enferma y no puedes tú luchar, el enemigo te acecha, ya parece derrotar. Pero hoy Jesús está contigo, Él es quien te levantará. El poder está hoy en su sangre y un nuevo vencedor te hará. El valle hoy lo pasarás, el buen pastor te ayudará. Levanta, levántate, extiende tu mano, el Señor te trae libertad. Levanta, levántate, extiende tu mano, el Señor te trae libertad. Quieres ser sano, extiende tu mano. Quieres ser sano, extiende tu mano. Quieres ser sano, te pregunta Jesús. Jesús quiere ser libre, su presencia llegó a este lugar para sanar al quebrantado y al cautivo libertad. Gracias por ver el video.